Hola que tal amigos como están espero que muy bien bienvenidos a otro vídeo más para el canal yo soy Jota Naranjito y les doy la bienvenida a este nuevo año 2023 amigos feliz año nuevo a todos mis hermanos espero que la estén pasando muy bien espero que la hayan pasado muy bien es más no sé cuánta gente vaya a estar viendo este vídeo porque asumo que todos estarán durmiendo o todos estarán de parranda haciendo un asadito por aquí una comidita por allá haciendo lo que sea festejando al fin y al cabo pero ya saben que yo no descanso aquí en el cuartel general siempre estoy aquí para darles el mejor contenido y por eso es que hoy vengo con un vídeo que ya se está haciendo costumbre en el canal el año pasado lo hice el año antepasado lo hice este año lo voy a hacer y el próximo año espero que lo vuelva a hacer espero que se vuelva una tradición en el canal y si amigos hago estas listas de deseos porque me gusta mucho al final del año ver qué metas nos trazamos y ver qué logramos y qué no logramos claramente así que para que el vídeo sea mucho más dinámico e interactivo quiero que ustedes dejen abajo sus propias metas para este 2023 ya sea a nivel personal nivel de colegio nivel de universidad lo que sea amigos quiero leerlos o si quieren hacer predicciones del canal quiero leerlos abajo a todos amigos si alguno se anima pero bueno creo que yo soy el anfitrión entonces déjenme empezar a mí vamos a ver y creo que vamos a empezar por el tema que tiene el mayor atractivo en estos vídeos y es el tema de los números el tema numérico en las cifras un tema que no suelo tratar mucho porque no me interesa demasiado a ver pónganse a pensarlo bien si me interesaran demasiado las cifras no tendría un canal de call of duty en pleno 2023 y si lo tuviera al menos subiría warzone por favor es que yo me dedico a criticar los juegos que la gente ama por dios no es que los números me desvelen pero sí que me gusta bajar esas posibilidades amigos a ver yo soy jugador de clash royale yo vengo de abrir casa que te cajas del csgo por supuesto que me gustan este tipo de cosas entonces amigos a ver suscriptores y creo que es el tema más denso pero bueno cuando estoy escribiendo este guión y cuando lo estoy grabando todavía no hemos llegado a los 30 mil suscriptores ya debemos estar ahí a punto estamos a punto de alcanzar esa meta de los 30 mil de pronto cuando estén viendo el vídeo ya los superamos pero cuando lo estoy haciendo estamos a punto queda muy poco por lo cual creo que ya los 30 mil es un objetivo superado ya ya no lo debería considerar como un objetivo entonces poniendo la mira más adelante mi objetivo para este 2023 va a ser más bien llegar a los 50 mil suscriptores amigos sé que es un número muy grande lo sé y también sé que el crecimiento del canal no es el mejor últimamente pero sé y tengo mucha fe que con el mejor contenido y con la ayuda de ustedes compartiendo los vídeos reaccionando siempre dejando sus ocurrencias en los comentarios sus datos sus correcciones todo eso sé que es un objetivo completamente lograble y es increíble porque si bien ya estamos en el mapa de la comunidad tener 50 mil nos da ya cierto peso específico dentro de la comunidad sé que todavía no nos comparamos con los grandes pero haber estado en ceros y ahora tener ahora soñar con tener 50 mil es algo es algo increíble la verdad me parece un sueño todavía todo esto pero creo que es un objetivo que podemos cumplir y en cuanto a visitas que también es un tema importante de pronto por no decir el que más pues un tiempo en el que nos llegamos como a las 10 como las 10 mil visitas por vídeo en un promedio o sea me parece algo impactante porque a inicio de año yo me propuse tener 500 o 1000 visitas por vídeo y en un momento del año tenemos 10 mil 20 mil incluso en algún punto en estos puntos más bajos estamos teniendo 5000 4000 o sea es una locura absoluta es algo brutal lo que estamos teniendo en visitas por lo cual creo que para el final de este año podemos soñar con volver a tener de promedio 10 mil visitas 10 mil visitas de media 10 mil visitas en cada vídeo o sea llegar a eso y superarlo claramente tal vez unas 20 mil o hasta unas 30 mil visitas no lo sé la verdad pero me parece algo bastante razonable pensar en ese nivel de visitas pero bueno queda un año entero de puro contenido para seguir mejorando el canal para completar este objetivo y sobre eso de alcanzar objetivos tengo unos objetivos fijados para mejorar el canal los cuales no sé si voy a lograr este año o para el final de año pero eso espero al menos y es que a ver para empezar quiero conseguir el tan ansiado computador del que les estaba hablando en los directos y todo esto quiero mejorar la máquina quiero que volvamos a tope con los gameplays para así tener mayor regularidad aquí en el canal no hablo de vídeo diario obviamente no pero tal vez un vídeo día de por medio para así variar entre los vídeos más análisis los rankings y todo lo que hagamos en gameplays que puede estar muy bien además quiero empezar a traer más directos pero no sólo directos como los que estaba haciendo este año no sólo un directo mensual tal vez dos directos al mes probablemente y que no sean sólo vídeos de ustedes y yo hablando bueno en primeras hacemos un directo de ustedes y yo hablando que sea uno de buena calidad donde al menos ustedes me puedan ver pero también me encantaría hacer directos jugando jugando algún juego pasándome alguna campaña y por qué no claramente jugar con suscriptores ya sea en gameplays o en directos hacer gameplays jugando con suscriptores lo cual me parece que estaría muy bien a mí me hace mucha ilusión y creo que ustedes también es así ilusión por lo cual esa es una meta que tengo también en cuanto al setup estoy preparando algo muy tocho y es cambiar de habitación es sólo un proyecto que tengo quiero hacerlo para tener más espacio para poder tener un estudio aparte en orden quiero tener más pósters quiero tener revistas y ver qué digo revistas quiero tener repisas y cosas así todas las cosas que tienen los youtubers en sus cuartos surrealistas pero me parecería un proyecto interesante por lo menos empezar a hacerlo tener un proto estudio saben o por lo menos ya separar la habitación tener computador y todas estas cosas y revisitando el vídeo de la lista de deseos anterior me di cuenta que nos puse un objetivo muy particular y era el de establecer el canal darle personalidad darle autenticidad hacer que destaque de entre los otros canales de call of duty y creo que es un objetivo más que cumplido creo que con los rankings con los análisis los tier list los montajes y todos los vídeos que hemos estado haciendo hemos podido darle personalidad al canal ya es un canal distinto de los demás ya soy fácilmente reconocible por estos lares ya como les dije en ese vídeo ya no soy zoki ya no soy sinapsis no soy alfa no soy infuser soy yo mismo y creo que me estoy alcan creo que me estoy aproximando a la mejor versión de mí mismo creo que para eso todavía falta un montón pero por lo menos si el canal es distinguible ya sea porque me odies o porque me ames pero creo que hemos logrado darnos a conocer en la comunidad pero bueno ya a nivel más personal es decir que estando en la universidad la cosa está muy complicada me cuesta mantener un rendimiento de 7 a la vez seguir subiendo vídeos pero créanme que lo haremos recién aprobé el segundo semestre vamos directo por ese tercer semestre y voy con toda quiero subir un poco más mi promedio ha estado rondando el 4 sobre 5 lo cual no está mal pero quiero mejorarlo un poco más y quiero seguir dando caña aquí con todo amigos con todo y bueno creo que de momento no se me ocurre nada más para este año así que esa sería mi lista de deseos para este año ya tenemos suscriptores visitas setup computador todo esto creo que está bastante bien y tenemos un año entero por lo cual sé que esto no se va a cumplir sólo así que nos espera un año entero de trabajo un año entero de dar caña pero por ahora amigos sigamos celebrando como dije antes espero que la pasen muy bien en este año nuevo espero ver por aquí sus listas de deseos amigos espero que la estén pasando muy bien les deseo un muy feliz año a todos y claro ya saben que cualquier like comentario suscripción y compartir ayuda mucho a que el canal siga creciendo y ya sin más amigos muchas gracias y nos vemos la próxima adiós y